La verdad que hoy es un día de enorme satisfacción para el Club Estudiantes, luego de un proceso largo, de casi un año, de reformas, de puesta en marcha y de todo lo que es este gimnasio, nos llena de satisfacción. Como verán, un gimnasio de primer nivel, con equipamiento de última tecnología. Creo que es un servicio diferente, el que se va a poder brindar a la comunidad, a la gente de Tacuarembó, no solo a los socios del club. Y esto es básicamente gracias al esfuerzo mancomunado de la institución, pero de un grupo también de personas, de privados, encabezados por Mario, que confiaron en el club, que en definitiva comparten los valores, los principios del club y que entendieron que, bueno, que estaban dispuestos también a hacer un esfuerzo para de alguna manera haber generado este vínculo comercial que va a perdurar en el tiempo. Ese es en anhelo, así que creo que también es justo agradecer la confianza de ellos. Y bueno, en definitiva, hoy abriendo las puertas, inaugurando, aprovechando la oportunidad que nos brindan ustedes para, bueno, invitar a la ciudadanía, a la gente que pueda venir a conocer el gimnasio y que se sumen. Muy bien. Mario, ¿qué otros detalles podés agregar de las características de este gimnasio? No, este gimnasio es lo mismo que tenemos en otros gimnasios. En Paso de los Toros tenemos el mismo gimnasio con las mismas máquinas y después en Montevideo casi lo mismo. Es todo lo mismo, las máquinas son iguales, el personal que tenemos en Paso de los Toros es de Paso de los Toros, el personal que tenemos en Tacuarembó es de Tacuarembó. Entonces, está, es todo lo mismo, todo lo mismo que hay en Montevideo está acá. ¿Se brindan servicios especiales? Sí, los servicios que tiene es sala de musculación, spinning y entrenamiento funcional. Es una cuota moderada, no cara. Y bueno, esperemos que Tacuarembó tenga un gimnasio como este que se lo merece. ¿Cuánto sería el costo de la cuota, Mario? Sería de 1.500 pesos, pero también se puede pagar por día. La persona, hay gente que está de paso, entonces pagan por día, serían 250 o 300 pesos, que eso todavía no lo decidimos. O solamente spinning, que hay mucha gente que no le gusta sala, que hace spinning y sería de 1.000 pesos. ¿Y los horarios? De 7 de la mañana a 22 horas. El spinning en estos momentos solamente de tarde, de 7 a 8 menos cuarto. Y después funcional de mañana y de tarde. Mario, teniendo en cuenta que es un gimnasio de primera generación, por más que esté instaurado aquí en el Club de Estudiantes, ¿van a tener el servicio a algún club que lo necesite o lo requiera? Claro, eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el tema? Los convenios a veces sirven para los clubes que tienen pocos socios y poca influencia. Entonces, por decirte algo, paso a los toros. Todos tenemos convenios, pero acá es distinto. El convenio baja la cuota. Entonces, tenemos que hablar con Augusto, de esperar por un momento a ver cómo funciona el gimnasio y después sí, si hay que hacer el convenio, se hace. No hay problema.